Complaciendo peticiones Mi que canta mi país Mi su playa nampunita Botisquine guatamula De doblasquine bancanon La mi canta mi país Y una cuesta queda Un canción pa' mi país Por mi lombricia baudentera Mi que canta mi país Y sin ti mi huesi lomba Una tula, brión y piar Así a lanta coreunga La mi canta mi país Si te suele y su blanca Podicero de cristal De Maceu, Cuceriguama La mi canta mi país Y mi huesi lomba Un canción pa' mi país Mi cadáver cu mi tumba Mi canta mi país Mi cadáver cu mi tumba Mi canta mi país Mi tachano Mi tachano Y mi huesi lomba De Maceu, Cuceriguama De Maceu, Cuceriguama Mi tachano Mi tachano Mi cadáver cu mi tumba Si, Señor Si, Señor Buenas noches, Buenas noches Un feliz anoche Natur que te escucha Bota dentro del programa Consensi Civil Há el 31 de octubre Último día de octubre Y nos está Contento con vosotros Contento con vosotros Y nos está Deseamos un fin de semana bendición Nos está también Deseamos un Apertura De Diezún luna De aquí También Si, el último día de octubre Há si Más chacos Ainda sobrava Dos luna Con Bobo Bisa Bosa Namibai Purba De Logra Algo Con Semper mitaba de que Por lo menos Preparé Para otro año Con Dios que Sombra Maneira nuestra Custumar Con asino novembro Dezembro de Aladén Merebiabo No logra nada más Pero Queda que fe Ando Semper Bopor Mejora Lo que botín Awe Sonang Un Feliz Noche Maneira Pasantosa Awe Tachapierne Nos Trata De Trece Topicona Awe Tach Nos Queda La Que Awe Pero Por Me Queda Pide Disculpa Para Misten Ainda Ainda A Tachapierne La Cano Bisa De Que En Otra Zona Normal Maneira Esa Zona Tien Algo Comunica Conos Y Nos Espera Que E Baila Conos Mas Lle Posible Awe Mitin E Honor Diting Dos Rende O Especial Sekami Awe Para Programa Anterior Palabra Estaba Deliberar E Conversar Com E Nos Pedir Para Queda Un Rato Mas Posombra Manera Nos Tursa Tópico De UTS A Comisar Lanta Cabez Y Nos Que Deliberar Con Puntan General Y Asina Buildup Tópico De UTS Asina Nos Van Atender UTS No Manera Responsable Pasombra Nos Como Pueblo Soberano De Pensa Tiene Ideología Com Manera Nos Líder Sembra Eficiente Por Generar Ganache E E Ganache Divinity A RAHMU Para Biden Cada Gobernu Para Pablo Tampi Nost Lidera Bisa Es Un Consorcio Un Unión De Compagnia No Para Estar Disponero para el gobierno, para poder invertir back then el pueblo. Y claro, un ticket que queda atrás siempre para inversión de la compañía según su necesidad. ¿Qué me dice? No sé, señor Bruncan. Señor Bruncan, buenas noches. Señor Luis, buenas noches. Buenas noches en la voy a entrar también. Gracias un poco más por por tener un comentario con el señor Luis Lovini Neto Cante de UTS. Correcto. Correcto. Y también Shonan, mi nombre es Bisa, nos tienen dos invitados de gente que nos han participado en Consciencia Civil. Entonces, nos tienen nada más y nada menos como Aníbal. Aníbal, buenas noches. Buenas noches, Sherwin. Buenas noches, señor Emilio. Buenas noches, Sherwin. Me falta, me también vamos a escuchar. Sí, vos también es por escuchar con Aníbal Basifalda. Sí, tú tienes un par de días ausente, pero no está bien. No, no está bien, no está bien. Un par de días ausente, pero no está bien. Sí, bueno, no está bien. Sí, bueno. No, no está contento con votación. Y no está, no está contento con nos por deliberar sanamente tocante topico con Aníbal Basifalda. No está bien. No está bien. Bienvenidos a la reunión con nosotros durante la semana, comenzando de semana, hoy en el tema del Banco Central, en el tema del Consejo de la Revolución, que también tienen diferentes cosas que nos pueden debatir. Pero me quiere hacer uso de oportunidad para mí, para que no tengan más tiempo. Señor Bruncan, nos avisa que hay una hora, que me la conozco, quizás con el tópico de UTS. Señor Bruncan, hay un icono de UTS, por el tiempo que me quiere aceptar, ¿se está correcto? Fui teléfono. Fui teléfono. Sí, 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 sí. Bueno, pues, contanos de experiencia, cómo va a interesar, para el sindicato de UTS, cómo va a seguir creciendo, y cómo va, me lo dice el programa de palabras, cómo va a ganar, cómo va a ganar, y cómo va a ganar, sigo. Ok. Gracias, Chirvin. A mí me voy a enviar más buenas noches. Buenas noches a los oyentes también. Me tengo un tiempo largo, en UTS, en CITEL, en CITEL, en CITEL, nunca me noto, por la miembro de un sindicato, con el 85, 86, y dos fechas de acuerdo en Nambungo, somos una por la independencia de, a esta parte de Arruba, antes de suma, y cómo va a suceder en el curso, que se va a bajar. Y dos fechas de 85 y 86. Correcto. Pero decidí, en ese momento, join un grupo de sindicato, que está en el UTS, porque estamos en el dezembro de 85, que tiene una huelga, y nosotros vamos a tener, porque es el gobierno del CITEL. Entonces, al fin de año, ahora en cada juicio, se mató en el CITEL, porque estamos en el dezembro de 15 años, entonces, nosotros vamos a tener, que el gobierno, los 229 euros, para bonos, entonces, se va a tener, a la parte del grupo de CITEL, que está en el dezembro de 15 años. Entonces, hay una huelga, en el momento, no hay, entonces a mí no hay dormir que huelga tampoco lo cual como hace de tiempo ahora que cosa vira que no hay que avisar, que no es un buen momento para no cambiar y tener que buscar el castillo de no hacer el sitelo que no hay que buscar el gobierno que habrá que ofrecer el gobierno para ir en el sitelo a mí estábamos a eso, estábamos a ayudar a la creencia para la gente no viene a la creencia para que no vengan a la creencia porque hay miedo para que no creen que hay que trabajar porque no vengan a la creencia y es así, por eso la compañía paralizó porque no se hace mucho tiempo entonces la compañía iba a pie pero en el concepto con amigos que no han hecho miedo porque no hay que trabajar con el director también sí ¿Es el tiempo de la democracia en la mando? ¿Es el tiempo de la democracia en la mando? ¿Es el tiempo de la democracia? 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 ¿Es la democracia? ¿Es el tiempo de 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 la democracia? En Argentina, en Argentina, en Argentina, en Argentina. Entonces, a mí, ahora como llegan a mando en el 86, como era presidente, se nos gana el referéndum, me gana el referéndum, entonces como era el líder, entonces me cambió la estructura que tenía en el sindicalismo del CITEL. Entonces, ahora llegan a comenzar a entrar junto con la coherencia. Entonces, cuándo me cambió la teoría, me criticó, le dijele, me vendía, pero me tengo en esa persona. Entonces, en el 93, yo tenía más, no sabía, por ejemplo, la coherencia, no tenía mucha gente en nuestra compresión, me estaba siendo precisamente en la compañía, estaba siendo dry. Entonces, en el 93, yo tenía más, no sabía, por ejemplo, sea OU, de 12 OU, entonces no se sale y me un sé lo que te dio a corazón vosotros me debes estar precisando cuando se si te ha la gana el tiempo y con no debes estar usando la cena ¿no es? y si me hace el tiempo crea un bode y no camina nos por atrás más a dos meses juntos y vosotros para mis horas también ahora que el señor Constancia viene y con el señor Constancia es un bode humano entonces esta es la guía me tiene me tiene honor de poder sentir ayuda que me ahora que trabamos a estar y no está aquí atrás ayuda y compañía duna servicio que me di 40 86 vos sabato marienda de sindicato entonces vaya y también seguimos tanto confiamos como hay gente que está defendiendo el interés el tiempo hay si nos dice me me rindo todo como está con el momento así como no está crash si si está con se no se no sabía nuestra huelga un día un semana largo. Percebida el tiempo de ser constancia. El tiempo de julio, constancia. Pero no se ve ni claro, porque no se tiene comprensión. Y me gusta siempre adelante ahora con nuestra huelga, no se nos da mische con nada de UTS. No se gusta por lo que ahora con cosas pasa tras donar ayuda y abonar. Por ejemplo, si nos da en acción. Si, si. No se nos da un hospital, si nos da un mes, si nos da un mes. Correcto. ¿De qué? ¿De qué? En el servicio tengo que ir aquí del barco. Sí, correcto. Y no se va a obedecer, no se va a hacer de alguna manera. Y cuando se cambia, aquí del barco, un servicio con nuestra huelga, la humildad que tiene y nos da un que se va a llegar. Pero si nos da un trabajo para nosotros, Pero si él habla, entonces me tengo que cuidar del señor de Cueyes. Entonces, un compañero de un sindicato, Bissami, no usa la gran bebida del doctor. Entonces, hasta ahora, estaba en la huelga, pero estaba en la huelga, pero estaba en la huelga del doctor que se cumplió en el deber. Sí, sí. Entonces, ¿el señor Constáncia? ¿el señor Constáncia? En el año 2005. ¿Verdad en el año 2005? ¿Verdad en el año 2005? el director de UTS para seguir casi todo el señor Ángel. Después Ángel baña, después Ángel baña, el defunto baña, Julio, que también fue el defunto, después Jay baña, Andy Luisa, como otra parte del director, después Jay, que también fue el director de UTS. También es la compañía que trae ahí que le hemos estado con una generación que sigue otra. De la compañía. Y por último, ahora aquí, señor Dujo Isos. ¿De alguna manera? Pero bueno. ¿Qué cosas? A mí me pude hacer nada para mí. Yo tenía hasta que me telecomunicación con amigos que están machetando. Me testéme que me machetando. Y me doan aquí la mi vida para cosas. Para nosotros doan el servicio y el cliente que ustedes tienen. Y nosotros vamos a estar top de la cosa, pero poco a poco podemos reparar con la negligencia. Ahora que nos acabamos de elegir el señor Dujo como director, es para mí, el señor Dujo Isos. Ajá. Pero sí, ella llamaba un día de un cantor y dijo, me dijo, vosotros aquí, vosotros están sindicatos de un hombre y poder. entonces tengo que usar tengo que decir que también el director me dijo me dijo ya va a mentir pero el director ¿no? pero el director es como me sacaba ya me no puedo me no puedo me sacaba nada como yo hablaba estaba el director entonces me respetaba también como director que me no me es un problema si que me estaba trabajador de CETEL entonces después ella vira director en 2005 o 2006 si correcto entonces manera ella sale de trabajador vira director no ella tra se que se cita entonces la trabaja en telecom ella director ya no en telecom si después ella viene back ella viene su mes y viene back en teore ella wordt elegida como director pero un lucha duro a mi que me a me a no no lucha duro para hacer un director de UTS ok bueno no no está lamentado un poco como ha ha sido con convicción y el sistema que nos está trajando que vale la pena para nos seguir en el sistema Ego correcto según su trayectoria en momento él lo está bien para dirigir la compañía UTS correcto según su percepción según su trabajo entonces vos como sindicato entonces vos vis un bendición para vos vis por seguir ir a compañía de un camin de camin de camin de placa sig sig vai atender con concurrencia en anto sigue saca la compañía delante un un con con mi me sabe que tengo imagen sub bien ok Bueno, a mí no te gusta, me ganan, nadie te gusta, a mí te gusta, me gusta, de manera de andar, entonces, mi mente me esconde, nada, que me ofende, no me tampoco, bueno, entonces, eso te gusta, pero poco a poco, voy a reparar, con el sistema, a 30, ahora conmigo, a beber una cosa, entonces, me siento inmensa, es poderoso, entonces, con el coche comienza, el coche comienza, vaya a bau, vaya a bau, vaya a bau, y ama comienza a señalar, ama comienza a señalar, y ahora, hay cosas que no están viendo bien, entonces, me sé, botar freno en las cosas, entonces, para nos van cambiarle, botarle camino en mi sitio, van a darme un servicio, van a hacer una manera de me acertar, entonces, van a privilegiar gente tampoco, porque, no, prefiero que la gente, pues, una botadaña, el sistema de, la compañía, su crecimiento, que me, la compañía, sigue, vaya a trazar, entonces, a mí, meses, son, junto con el sindicato, cuando comienzan a reclamar, que, pues, no estaba ahí, no estaba bien, entonces, en vez de, pues, la derecha, no te pide más, que me sé, pues, cuando con la derecha, yo, cuando, con ella, oído más, entonces, ahora, a mí, a mesa, a mí, a mí, a la mesa, siempre, a mí, a la mesa de negociación, tende a, si, me está tres, se pago, por ejemplo, si, me está tres, se pago, y arruin, y es cosa que, es no está ganando, bueno, no me sé si es otro, pues, me, es no está bailando, bueno, Entonces, ya puedo mostrarme, que me está haciendo el tonco. Entonces, si me está queriendo que está, con algo que no puedo hacer nada, me está pensando en el vaccino, si no te llega a otro en la mesa, entonces es la única solución que me tiene para la prensa. Correcto. Entonces, si me está atendiendo, si me está atendiendo en la mesa, si me está atendiendo en el iPhone. Entonces, eso ya comenzó a crecer en la compañía, así hemos hecho las leyes para tener los aburros. esto loillion see me puestnen por decirle con suauidos, pero ha aburrido a mi familia, y creo que puede ser basilico cuando ha llegado, y siかなle una vez que todos los pas bailes leyes, Así que me está aquí con Dios Es finiría. Así que además hablando de los tensiones se informationen en mi Dios. Pero no mezcí conmigo que la situación de la UTA estaba quaptーounceable, y lo Ahora, que me di of por mí que el director de la TTI y ahora, por eso me da... Está bueno para verlo, y tratando de cumplir con el deber hasta durante la huelga, que no es loyoso en la compañía, no es lo que quiere de la compañía y lo que es la compañía está haciendo para el pueblo. Pero me di una impresión ahora que me di of por favor confirmarle con ahora que hay una cultura de miedo de enyoteas. Esa es verdad ahora que va a... ¿Qué es lo que puede dejar así si su pan está en huelga? ¿Es más fiel para que su pan? ¿Es más fiel para que su pan esté fiel en la vista de aquí? Porque me está perdiendo por cosas, entonces ya, me voy sin nada, si no me puedo retirar... ¿Un comprasión, no? Si no me puedo retirar el filtro a poco. Entonces me está optando. Pero si voy a reparar, ¿cuánto gente tiene que parar en la pre-cloque? ¿25, pasas 4? ¿Vas a sacar? ¿Cuánto horas tiene? ¿Cuánto horas tiene? ¿25, pasas 4? ¿Es ahorita? ¿Más o bien de mi sin parar en la pre-cloque? ¿Qué me dice? ¿No te cuenta de qué es detrás después? ¿Más? Luego tengo que llegar para mi país. ¿Qué me dice? ¿Vos dicen? ¿Es loyalidad? ¿Es confianza? ¿Vos dicen amengua? ¿Y gente no está trabajando? ¿Solamente pan de cada día básicamente? Sí, correcto. ¿Compañía de telecomunicación? ¿Qué me dice? ¿Qué pasa con la confidencialidad? ¿Cómo evitar de hacer un viaje para una reunión? ¿Me intervisto con tu viaje? ¿Vos dicen que hace la confidencialidad? ¿Pero me tengo seguro de 10 viajes? ¿Seguro 3 o 4? ¿Vos dicen que la confidencialidad? ¿Entonces me escapa y la compañía sin? Sí, seguro. Pero vamos para arriba y la compañía más. ¿Vos dicen que la compañía es una compañía sublime? ¿Qué pasa con la compañía? Quizás si también estaba en peligro. ¿Uno viene con otra un mira? De la dirección aquí. ¿Vos dicen que la compañía se establece? ¿Vos dicen que lo te rende contento? ¿Vos dicen que lo te rendes contento? ¿Sí que no vamos a ponerlo? Sí. ¿Vos dicen que lo te rendes con ganas arriba, un pedestal más alto. Entonces, eso es algo que me da boca, por el paso de tiempo que tengo que atender el señor, si una compañía, por perder seis años en el último año, me da reclamar, fue anticipado, me dio honor, fue anticipado, comenzó a ir a comer de perecen. Pero el señor Branco me dio una pregunta. Nos tengo un sí, el señor Branco nos tengo llamada, llamada, buena noche. Buenas noches, señor Branco, buenas noches, mi amigo Camacho. Aníbal, Aníbal. Aníbal, buenas noches. Buenas noches. Felicidades, profesores. Buenos días, para la piano de UTS, para el colmo de los colmos, me da a la UTS para recibir de la familia un cliente de la Seisempre, tu filuna. Para el rey, de la briefcase, el rey de gente está consumiendo, amén, está consumiendo, pues lo que está molestando, me consumiendo, me está llamando, me está más difícil. Para el malo que trajo una camina y cosas a la gente, que se ha hecho. Para el suelo, no tienes la arte, no la parte de manera de manejar el UTS de la bike. lo que me traen rabisi, me traen su nana cabeza, el director, no el director, es un chef de su nana Bali, al menos el chef de su nana Bali para mí, pues expliqué dos o tres palabras. Entonces, me traen rabisi, me traen un manera que yo te estaba a manejar, como si fuera, me traen eso, como si fuera, no tiene competencia en donde yo. Si fuera una manera de UTS, me traen que el cliente, como si fuera, no tiene competencia en donde yo, entonces, dos, me traen sin ti, si un manejo diabólico de UTS, para quibro de UTS, que es una mesa de dirigente, tú me acompañé a Uber. Correcto. No, 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 no. Antes de casas, sonicos, algunos时候, es imposible. Tu filona, tengo consumir rabia, no tiene sus servicios, nadie lesamedigo en el pueblo, pero yo nos vemos, yo cabe una compra que no quinete cuando laonia. Ahora, ahorita mi tienes competencia está sana, pero mi tienes miedo de competencia, todos ya, hoy estamos competencia sana. Ahora es el Onu este самое, antes de esto queda, así me veas el problema del ichrest cholera, mientras tengo que estar acá grecanos complete. Porque los hijos se wantan en costura. Se les vivencen sin extraño, una educating de más personas con buses, donde se fornamos algunos servicios, así que tú no vas y un plan de subsidio, con un buen servicio que vuelve. Si no puedes ver nada en el hospital, si tú no puedes volver. Es.. Que imposibleshit que me viendra. Todo esto también pago. Mi abuela tenía vend sentidoombiana enNA envidia de paquete dosa de telefonas de dosa el salió para el bombón y alineó la situación con el trabajo, lo que pasa con el UTS queda cobrado si no se usa, si no se usa me dice, si es el primer recibe ¿cuándo va a cobrado de dos? lo que va a cobrado, lo que no se usa tampoco el sistema, el sistema de inga, de otro como cliente siempre me dice, no sistema tal sistema legal para abortar un legal, que me bombón y van a un domino, que son antes de saltar la firma pero ahora, es un mal uso de necesidad de cliente de uno de los que no es porque me dice, botando me dice, guarda el cliente que no paga su recibo no, es un luro no paga de dos sabe por qué ¿qué va a tener así? bota el cerebro su teléfono bota el cerebro, no es la gente si llama pero lo que cobré es una regla que tengo por el lunes y con mi papá con cosas me no usé que me está manejando un piso para sortarme decente exactamente yo tengo pagado un piso que me no usé esto mismo para avisar da forma firma el contrato de dos cinco piso tengo gusto conceptar hermano que me está siempre con ese ladrón que reme pensé a mi ti rápido mi culpa que lo que sea más rápido de con pasó desde el punto de vista me sacaron con Kiko Kiko si si No tiene salvación. No tiene salvación. No tiene otra. Gracias y feliz de noche. Management, supervisor management. No se puede tener en abril con un 6 o 7 carreras. En Santa María, un 6 o 7 carreras. Ahora fue el día que me llegó, me llegó a serra y el departamento. Puedo haber visto que pagaron el teléfono, que llegó la internet. No se quedó lucha, lucha. Pero es que se quedó abril. Todo el pueblo, todos los grandes, que no se acostumaban con los computadores, salen y pagaron el teléfono. Correcto. Pero su meta, está para serra y cosas así. Ahora, si bota serra, el negocio está ganando una opción para el agua. Me nota que es motivo que el agua tiene que mandar las cosas aquí, y le manda a otro. No se puede caer aquí en un servicio que tenemos que tener en el FETROVOL, manda las cosas aquí para la Alfaera. Ahora, si bota, tiene un recibo de 100 flores. Ahora, si bota, ¿tienes ganando la Alfaera? Ahora, si bota, ¿tienes ganando un precio, un precio, un precio, un precio. no, no, es 25 ah, ok 26, 25 26, 25, si ahora que botan mande alfaira alfaira cobra aboguta UTS 4 billas es 4 billas es 25 es decir, esta splits es esta 26 para recibo para si, para el abonamiento 23, 26, y si si, para el abonamiento vamos, 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 vamos para el abonamiento cobrado 26 años para un día esta cobrado 4,26 ah, ok y si, esta cobrado cada 1,26 cada 1,26, cada 1,26 cada 1,26 que, ok cuando los abon Xiao si, esta cobrado en el abonamiento el alfaira 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 al pueblo ¿Qué es lo que te explico? Sí, esto es lo que te explico. Sí, esto es lo que te explico. Tu luna, tu luna te pagas 26-25, y tu luna te pagas 3 luna atrás. 4 luna atrás. No, si tu luna te pagas 25, no? Si te pagas 2 cengeles. Si. Si te pagas 2 cengeles, claro, te pagas. No, pero si te pagas 2 cengeles, no te pagas 26, para cada una de las transacciones. ¿Tú te pagas UTIAS? Sí. ¿Cuántas? En el lugar de UTIAS hay 26. Florín, la cabeza. UTIAS está en la puerta 26. ¿Tú te pagas 4 cengeles? Si, correcto. En el lugar de UTIAS hay 26. Florín, la cabeza. UTIAS está en la puerta 26. ¿Tú te pagas 4 cengeles? Si, correcto. No sé, no sé. Esa es un tipo de cosas que se le pagas. No sé. No sé. Esa es la compañía más. Esa es la compañía más. Esa es la compañía más. Y es la internet. pero el paso es un paso el único paso que te puede dar es un paso a mí también es un día drástico como en medio hay otro paso corte por ejemplo voy a ver corte para hacer la que no se ve en el público la que no se ve la que es la prensa va a plame como si voy a corte no voy a corte pero en esta cosa no voy a corte no tengo no tengo llegando una solución si me voy a corte cuando llego no tengo llegando una solución que me viene off mi trabajo pero prensa también montañita prensa también blow out si prensa me sale ahora y el pueblo también que está pasando con su amigo que la tiene y castigar el pueblo que te va correcto pero tiene una relación de mecha entre la boca y la edad si, si esta verdad esta verdad pero nunca me notaron así una cosa que me sabe que me va a hacer para entender que me sabe que me pasa que no se toma que me tengo que no acuerda que cosa que me acuerda de mi banda que me acuerda si camina nuestra ayuda y compañía si, correcto por ejemplo si me tiene te paga la administración Banco Maduro ya es placa y te paga el file de 6 correcto si, o Emilio en la back arriba e inversión en el exterior ¿vos han como sindicato envolvido y plan para invertir en el exterior de manera en el East del Caribbean Surnaam Holanda etc? no 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 eso es no wow tiene que costar que me voy a mi mes con él pero si vos pensamos si vos llegas sin de un río y me voy a invertir mi mes en el East del Caribbean de la Surnaam me voy a unico cosa que me voy a hacer para todo lo que me voy a hacia abajo y no tiene consecuencias en el momento que va a malo para que llegue y como que se di corso correcto me voy a en el otro no UTS exactamente entonces me voy a decir también nos años pasada para UTS anunciar que si no nos 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 Entonces, ahora vamos a comenzar a movilizar, vamos a ir al Consejo de Ministros. Sí, pero más tú caminas. Entonces, no entiendo, es que ya comenzó a comenzar. Entonces, fue el tiempo y también, en novembro, me acuerdo que más así, cierto, preguntan a un via parlamento, para ser exacto, el 25 de novembro, me mando una carta para el ministro de la Borda, por ejemplo, la cifra de UTS, no solamente la cifra de consolidar, pero también la cifra de explotar los reyes que no han caminado por la mira, diariamente, luna para luna, la movilización de la placa de la filial, por ejemplo, el manejo de personal, toda la información, pero, por ejemplo, aquí dos semanas, en un año, como así, la petición, la petición, la petición, y la petición, no hay ningún contesto arriba de mi pregunta. Entonces, mi tajana está lamentable, pero, pero, tenemos que hacer cosas, entonces, nosotros como parlamento, tenemos que hacer datos de la ley, para nosotros por haber una vista arriba de la compañía aquí, para que hay un riesgo adicional para nuestro presupuesto. Si, por ejemplo, la compañía aquí, si, por ejemplo, la un riesgo adicional, entonces, si, no se está vigilando. Lamentablemente, en el comienzo del año, la situación en el mes no tiene ninguna mejoranza. El líder de la TMP y el líder de la nacional avisa que no está bien ningún quitamiento en efecto de trabajo, pero de repente hay gerencia a comenzar con el retiro de un voluntario. Entonces, nosotros tenemos información que hasta el retiro de un voluntario ahí va con la presión. ¿Habas información? ¿Habas información, sí? Sí, 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 sí. ¿Habas información? Sí. Sí. ¿Cómo no? Sí. Toma la reacción de los forzados. Sí. Como tienes que ir. Sí. ¿Cómo no? Entonces, eso es lo que me está protestando. Ahora, cuando no puedo llegar, es la pura, es la compañía pura de Vrayuela que afluye, pero lo que no nos ofrecen a la gente. Lo que no nos ofrecen a la gente. Lo que nos ofrecen a la gente, si no es malo, si no es malo, si no es malo. Lo que nos ofrecen a la gente, si no es malo, si no es malo, si no es malo. Es triste, pero no tiene un buen día, lo que nos ofrecen a la gente. Es muy malo. Sí. Es muy malo. Pero no nos ofrecen a la gente. El sindicato que está trabajando, hay una banda, lo que nos ofrecen a la gente, no es malo. El sindicato que está responsable para el manejo de la gente, no es malo. Tampoco estoy bien con él. Lo que me gustan, lo que me gustan más. Lo que me gustan más, lo que me gustan más. Pero si me tengo que perder 200 euros, fue trabajo. Me ayudando a mi compañía a producir 400 euros, mil, mil florín. pero eso es lo que producen aquí y lo perdemos del exterior entonces lo que nos da es lo que nos da es lo que nos da entonces los comisarios se nos da pero lo que nos da Sí, sí. En los seis años que la compañía está operando, cambia seis directores. Quiero decir que tengo una indicación con una noticia de la confianza de la compañía. ¿Va cambiando seis directores? ¿Va cambiando seis amigos? Entre otros. Pero también con más información. ¿Va cambiando seis amigos? ¿Va cambiando seis amigos? ¿Va cambiando seis amigos? va a donar 50 florins a mí me tiene que ir en el sistema pero Kiko está me está donando el crédito, arriba por el teléfono pero me nota será la transacción con los 50 florins me está la que abrí de tal manera que me está con los 50 florins me tiene que darme saco entonces eso está pasando en el Sionam entonces me está avisando si tiene tanto malversación así está con la parte de la gente única está para un déficit con desplaca para la gente entonces eso está para nosotros preocupaciones para la gente entonces después para la gente no se llamara llamara, buenas noches buenas noches presidente me está pedindo encarecidamente si así se puede buscar derecho con impacto con su empleado no él no cuando está tomando freelance ahí cuando está tomando de servicio está traje overtime y no está pagando en la hora y no está con reclamos en la botella ni un género no está en caso de gente día para día es posible más abuso por favor por favor averiguar es posible que está que está traje overtime para perder tiempo entonces no está pagando abuso es posible ¿dónde está en la UTS mes? ¿hálo? impacto ah impacto ok sí no está para llamar no está overtime no está overtime no está horta no no hora 60 50 50 50 está abuso va a pedir un viaje acaba señora está bon está bon para nos tal que cosa la un día persona nán si señora está yo en la viva bye bye puedo superar una cita si acaso un día su aquí ¿sí? cuando se vende la ¿sí? no está abuso abuso no más no lo que me comentaba señora la ¿sí? 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 No 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 un poquito de febrero ¿sí? ¿sí? no un poquito de febrero o sea ¿sí? Nota algo Angela que me se va a denunciar directo Ok 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 Sí por favor Por favor Sí 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 ¿sí? No posible llamar a más Pero no está llegando Sí 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 Sí, no estoy llamando más, no estoy llamando más, llamada Bonoche. Bonoche, Bonoche Romano. Sí, Bonoche. Bonoche con Santora Edena, Eleonora. Me quiero venir con un punto de adelante. ¿Quién te comenzaron a estar con ti? ¿Quién te escondí? ¿Quién te dice la norma de quien no está? ¿Quién te quiere? ¿Quién está en América, Venezuela, Colombia, todo el lugar ahí? ¿Quién te sabe quién no está? ¿Quién te говорит? ¿Quién te dice la norma de quien no está? Correcto. Bueno, ¿quién te quiere? ¿Quién te dice la norma de quien no está? Quién, señor Kenneth Gaysberta, con presidente comisario, con licencio del partido del hombre. Quién, señor Emil Walei, con miembro del comisario, con licencio del partido del hombre. Quién, señor Munir Alam, con licencio del partido del hombre. Gracias. Para el fin de año aquí, según Corporate Governance, tengo un, lo que se llama, un after-trade roaster. Para que no se vaya para el loco, tengo una temporada con esta cinta, entonces después de cuatro años, según mí, voy a trabajar como miembro de mi abogado, repostular. Entonces, para el fin de año aquí, dos días, no puedo cambiar. Ok, bueno. Me queda la pregunta. ¿Quién es el experto abogado? No, fin de año aquí, es un minuto que va. ¿Quién es el experto abogado? Me explico un poco. ¿Quién es el experto abogado? No tengo una cadena, yo tengo una cadena, yo tengo una cadena, yo tengo una cadena. Bueno, bueno, ese es el minuto que va a tener, por ejemplo. Me está compro, no va a tener, la señora, pero compro, no es bueno, nuestro pueblo, nuestra paga, la señora. No, bueno, me nota más si botar presidente, comisario, botar un comisario y botar otro poco. Pero si el comisario de una compañía de gobierno dice que es el director que está haciendo un mal trabajo dice que es un competente de partido que puede perjudicar el pueblo entonces sí, 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 tiene un problema con él Correcto, por ejemplo UTI está manteniendo el camino y está ahora aquí Segur, seguro, tiene Pero si el comisario dice que es un problema muy grande Correcto Hasta que no se encuentro en el lugar con la familia y está en el problema Es algo que se encuentra bueno Entonces, el comisario de una compañía me dice, ah, si ahora yo estoy en la mitad para soltar dentro, me está vivo y está vivo de mí Correcto Pero no estoy en la mitad de la oración Entonces, yo estoy en la mitad de la oración Entonces, yo estoy en la mitad de la otra Entonces, yo estoy en la mitad de la oración Pero si me está viendo que hay muchas cosas que nos están mirando con nuestra saludable de la compañía Entonces, nosotros salimos de un año que me da medida, medida, medida para poner cosas en la derecha Entonces, yo estoy en la mitad de la oración que nos vẫn en la mitad de la mitad de la terminación porque no estoy en la mitad de la mitad de la cantidad de la cantidad No, ¿no? Que eu no, la cantidad de la cantidad de la cantidad acerca de una cosa que nos llamamos consensi. No hay gente que no tiene consensi. El pueblo sobrano está atrasando. Todo loco, todo loco, todo loco está contra el pueblo sobrano. Pero ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Si hay un dolor en nuestro corazón, está quieto. La mano, no la mano, que viene el agua quieto, ¿no? Este es un problema. Pero bueno, ¿sabes que viene el agua? Ahora está comenzando a comer, ¿vamos? ¿Vamos con un edad? Es coita fofelo. Correcto. Entonces, ¿no? No tiene que tener una rosa ley, ¿no? ¿Qué hace? ¿Cuánta chalibol? ¿Cuánta matas? ¿Cuánta tricona? Es cosa que está viendo, un cosa que nos no quiera mirar. Segur, segur. No, está por seis meses, nos pide. No tiene más para pagar. Está por seis meses, nos pide. Un, dos, ¿eh, no? Ese, ¿me está a pesar? Sí. Pero entonces, ¿tú rende a comprender el mensaje? Correcto. Aguaquijó, ¿pienes a comprender? Pero no a comprender. Que a mí me da en la aquí, te busca una manera de hacer todo lo posible para brujar cosas, para dar, como tú piensas, cuando tú eres político, tú eres gobierno, tú eres gobierno, tú eres la situación así, ¿no? Pero no es verdad. La persona no sabe cambiar. Pero es cosa que hace, te hace tomar decisiones para curar quién es aquí. Segur, segur. Segur, segur. Bueno. Buenas noches. Ok, gracias por ver el TV Show. Señor Branco, Nosotros tenemos un tiempo aquí. Sí. No tenemos más. Nosotros llamamos, gracias, para la información que va a dar. Y no está invitado un día más, porque solamente quiere, hay un milímetro de experiencia como por una noche. Sí, sí, sí. No está invitado, sino que la gente dice, no está tratando de quebrar el UTS de tal manera, que no va a cumplir después. Entonces, ese es el pueblo no está aceptando. Por eso, toda compañía de telecomunicación en el mundo, dispensa, toda compañía de telecomunicación en el mundo, no obstante, cuánto concurrencia tiene, la compañía está ganando la placa. No es por perder de ganas. No es cierto, la innovación, no es bien, no es cierta desventaja, no es por perder de ganas, pero la gente, la compañía, el banco, el establecimiento, la seguridad, no está en la telecomunicación. No está en la paga también, no está en la internet, no está en la información. Cierto, la información de seguridad, también, fuera de un lugar para otro, el buen mestre es, lo que se llama, el buen mestre es comunicación. Entonces, ese es, todo el país, tiene, alto de una manera. Ok, Leonora, don Emilio. Ok, sí, sí, Gracias. 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 Está serio, sincero, que a mentira no pasa si no pago. No tengo problema para cuente con cien oñeca para bien quitar corriente ni nada. Día que me da vuelta, comieno por ejemplo, de cera coroto, entonces va acá, el cara en el área. Ah, ok. No, no, pero ahora, mi me se corregí, sí, para sobre lo que MNR avisa, lo que según mi señor Bruncan avisa, ¿tá? No, no Bruncan, MNR con la llama en el teléfono. Me tiene que pagar en la CETEL. Ah, sí, sí, correcto. Esa es un antipafuego, que tú dices, ¿tú le estás con ahí? Correcto, es un antipafuego, sí. Una Bruncan. Sí. Entonces, no quiero generalizar, vosotros, nuestro pueblo soberano, vosotros, es partido aquí, un trago de ladrones con una jefa, una cintura, es un antipafuego. Sí, correcto. Lo quiero generalizar hoy. Entonces, no quiero generalizar con tú y compañías, entonces son corregidos, a mi dame que me trado, entonces, estos papeles, entonces, lo que tengo aquí, era dos, tres botones, pedras, para vosotros. También es un antipafuego. Correcto. Sígur, sígur. No, gracias por su apoyo. Correcto. No, gracias por su apoyo. Gracias por su apoyo. Gracias. 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 Escut chúng lo que su시죠. Un soberano, cheque a la consolidada, un soberano, criticó, un suceso futuro La compañía de gobierno que se llama Step. Correcto. La compañía de gobierno que se llama Step. Señor Goiz. Señor Goiz. Y con un soberano. Señor Ivar Ajo. Oh, tú eres el lugar que te pide. Tú eres el lugar que te pide. 30 rabiar cabacos. Cabacos, cambia slots. Como lo hagan, ¿no? Pasas todos ahí. Entonces, ahora podemos ir a los locales, podemos decir, bueno, ¿tú eres el lugar que te pide? Entonces, una limpieza total. Salgo y salgo y salgo y sigo, hay otra cosa que te pide. Entonces, tú eres el lugar que te pide, como si llora, no, vas y salgo y vas a la corte, el gobierno corte, no, perdas. También, para colmo. Entonces, esa es la diferencia entre el soberano y otro. Y defundó una vida. Y defundó una vida, sí. Después defundó poner, vira presidente del Estado, una vida. Correcto. Tienes la lucha de acuerdo. Correcto. Tienen enambla, blé, riencos, las que vienen aquí. Sí, sí. De nada que paga, tiene un ribo aquí con la parte. Corda, Kiko, apasa. Esa es la diferencia. Corda, bon, Kiko, apasa. Esa es la diferencia. Puedo soberano, está 30, así. Mano, gobierno aquí, ahora aquí está 30, así. Gua, nos ministros de salubridad. 30, así. Sí. 30, toma decisión. Discusión de hospital, toma decisión. Discusión de gente, religión, toma decisión. Ella pasa una ley, y me está contento con ella, toma decisión para bajar la ley. Tú le hagan, a gritar, para el pensionado. Nos mesmos para escuchar, la repetición de nuestro colega, Cadáverso, ayer, que me da, en la reunión de Ady Jaluna, Aníbal, ¿me sabe cómo escuché? Con polaca, más cosas esproque, ¿no? Que me da, me da quiere, en la historia de Goliath. Que me da Goliath, sale, defender, sale, de la publicidad, tú le hagan a Goliath, tanto, no, 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 formal, formal, fulminante, que se está defendiendo, y pensionado, ¿no? Supuestamente. Camila, después de este discurso eloquente, ¿de qué? Mira aquí. Esa señora que está siempre está defendiendo el pensionado la bruja completa ahora la mesera pide la aprobación de la ley Caminda, no es para escuchar el día de hoy el presidente del Estado avisa que nos va a pedir título para considerar después el proyecto de ley de su totalidad después le dice manera la guardo cambiada antes tu vas a tener una nota de cambio manera la guardo cambiada de su nota de cambio después me atiende la fila ahora es para pedir y no atiende y no pide después el discurso el señor ha quedado fulminantemente de knockout entonces no aporta lanta ni para pedir el juez de la que estamos ahora la bienvenida nos da un mochón también para colmo con esta dona urge el ministro para avanzar hacia su ejercicio hacia su ejercicio para eficiencia o normalmente normalmente y refierta esa emoción emoción y después entonces después botanía con el presidente de la dona eso no afirma emoción una oportunidad para luchar de una cierta aclaración para que la bien emoción etcétera ahora no está una oportunidad para dar una oportunidad para avisar algo de emoción correcto y ahora sí esa señora avisar que me dice ahora me será pide pero ahora no me será pide la pide que me dice un mochón completo que me dice eso como en fecha de ahí también no miro ni más tampoco de querer el knockout está siendo grave y el partido que apone su en en una posición para hacer cierto trabajo y el trabajo está cambiando eso pero tengo comprender que ahora que tiene una guerra mediática y la media está buscando de toda manera de bien con toda suerte de en para el gobierno adelante ahora mira bueno el gobierno tiene su pide costan tarra si con su canando según el arreglo de gobernación el programa de gobernación correcto y te hay idea si hay una coalición con un grupo con más partidos de esta forma un programa de gobernación entonces el programa de gobernación se va a ejecutar para cambiar de desviar de desviar como se tiene aquí nuestra base que ahora que también trae un mes nos tour de tres partidos de cuatro partidos de mesa que nos tenemos de derecha o de repente porque va a correr alto y abandas que no hay nada que ver que programa porque trae un cash porque va a ser interno de otra cosa tengo que tener programa de gobernación para que se sepa de cosa que se va a convenir de partido correcto entonces me dice que es importante para que la se se no se sentía acaba más y más no se bien y nos ayudan pensionados nos alivian pensionados hay a banda botín nos minister ben white man está haciendo excelente trabajo de salubridad no tiene no tiene quejo si hay a banda botín nos minister de eso está haciendo un tremendo trabajo botín tur gente a aceptar el señor aquí su su postura profesional está está emana está vibra y está poniendo cosas en place correcto entonces también hay enseñanza que hay más para guardar así también también hay ciertas cosas están ganando que el ministro de soberano seguro también también pero también tenemos trabajo para así y por parte crítica y por parte mal información y fue ya no comienza a acabar pero no tiene preparación para elección no no comienza a preparar para elección para qué para eso no quiere que el stick y que quibra un tiempo pues ponen tanto presión de re bien 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 entonces no tiene impresión dos años para sombra carbón no tiene experiencia con gabinete después dos años no snap quibra tensión etc después un gabinete busca cuatro años para aquí sí pero pero yo no el gobierno aquí el ministro no está haciendo esfuerzo para raya cosas para el pueblo aquí entonces me quiere tener ideas más que nos tenemos papias de por ejemplo de salubridad de atendimiento con su su edad por ejemplo se lecó en nuestra opinión Aníbal nos tajan en nuestra opinión se lecó por así rupi más que está haciendo ahora aquí si vas a más país botan un cerro de glas un cerro de bloque un cerro de bleque correcto algo que tiene hopi andando todo el mundo es fenómeno y actividad de reciclaje entonces lo pasa de nosotros proveer clic de otro color por ejemplo eso no pide comenzar con eso no pide un clic para poner todo eso es un verde un clic para botar solo para botar y un clic para blanco y solo off plastic para comenzar con uno o dos entonces no botar hay hopi entrada de hopi cuando dice producción de glas reciclar glas traje glas aquí nuestra papia de copa de trabajo hay compañía de compañía que traje glas todo tipo de glas color la la capisa manera botar en dame es famoso stasi health cada botar basi botan un cent dos cent entonces algo para vender botar fuera y algo para beber botar malta no nada más para vender de mundo por forza habitante poner de un saco correr en palo blanco off la onda que tiene botar un tiki pero que posible prove y clic en la casa de todo menos la gente hace propaganda quien que clic extra para poner glas y para poner blanco dentro cuánto gente compra cerveza compra whisky bota de vinha bota de honing bota de misa kiko glacial que mende tin hopi producto que nos po comenzar a reciclar anto hopi producto que nos venda de co chushi junto con tomate con salder nos venda un plastique den köpe plastique etc ya ya mende quere vinte el gamle te subí a mes hora no comenzar proveje gente a 10 si porque 10 el antes queremos ti hende que paga 10 florín ahí para sombra nan que nan lo gade nan bay reciclar bay palo blanco ta costan 5 florín de gasolín correcto cobranan 5 florín pequil extra ahí después bota subí un florín cada año lo que sea pero no se comienza limpiar el lugar aquí si no se bien que tópico se comienza promovir reciclaje entonces me sabe como está con el problema que está en la valsan bay la coco ma beach con mosquita etc si cocomo beach tiene su lugar de vende comida así no mosquita que no se recede ahora no manda selicor delante donde se muere tiene mosquita selicor perde caso juez avisa selicor atende atende con el mor y tapa de manera responsable ahora selicor avisa no mientras no bay ruj burú como bo le gana figurable que quimish mita director de un compañía de limpieza mita niña de limpia fique tem m con el que da mi estraño de un pura work me m m con un mosquito parado un bestia morto en landfill poquita fe de bestia morto salió la bá y p p nada travo pero nos estamos viendo que es un sucedad de nuestro pueblo Shalom, gracias por escucharnos, gracias por su aporte y vamos a soberano, estrés, bye mañana ya sabrá, nos dé y nos deseamos un feliz weekend, carabón, pasamos la noche complaciendo peticiones sonan, canta nos país, nos país está bonita nos país está poderoso mi que canta mi país mi que canta 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 La canción para mi país, por mi lombrilla baudentera, que canta mi país, y sin ti mi huesilompa, una tula, brillón y piar, así a lanta, corre junca, la mi canta mi país, se te suele y sube el rancar, por el cielo de Cristo, de Maseu, Cuceriguama, la mi canta mi país, y mi huesilompa, una canción para mi país, mi cadáver con mi tumba, me canta mi país, mi cadáver con mi tumba. La mi canta mi país, se suele y sube el rancar, por el cielo de Cristo, de Maseu, Cuceriguama, la mi canta mi país, se suele y sube el rancar, por el cielo de Cristo, de Maseu, Cuceriguama, la mi canta mi país, con mi himno y mi bandera, un canción para mi país, mi cadáver con mi tumba, mi canta mi país, mi cadáver con mi tumba. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Gracias! ¡Gracias!